Bienvenidos a las cápsulas formativas de INTECAP. Les saluda Sonia López de la Escuela de Formación de Instructores. Hoy hablaremos acerca de la función Buscar B del programa de Excel. Para iniciar, abramos el programa de Excel. La función Buscar B en Excel nos permite encontrar un valor dentro de un rango de datos. Es decir, podemos buscar un valor dentro de una tabla o matriz y saber si dicho valor existe o no. Esta función es una de las más utilizadas para realizar búsquedas en Excel, por lo que es importante aprender a utilizarla adecuadamente. Comencemos. Hacemos clic en la celda donde está nota final, seguido del signo igual, colocamos la palabra Buscar, Buscar B, hacemos doble clic, abrimos paréntesis y vamos a buscar el valor que sería el número de carnet. Luego lo seleccionamos, hacemos clic, seguido de punto y coma. Luego necesitamos buscar lo que es la tabla o matriz, seleccionando desde el A2 hasta la columna D15, seguido de punto y coma. Luego necesitamos buscar lo que es el indicador o columna. Hacemos clic y nos trasladamos a la columna que es A2, que en Excel se trabaja lo que es vertical, que sería A1, sería B2, C3 y D4. Para esta nota final necesito la columna 4, seguido de punto y coma. Necesito colocar la palabra que es falso para encontrar el valor exacto. Puedo colocar la palabra verdadero si quiero un aproximado, cierro paréntesis, seguido de Enter y ya tengo la nota final que es 78 del primer participante. Para verificar si la fórmula está correcta, selecciono otro número de carnet. Vamos a seleccionar el último. Me aparece nota final de 86, que es el participante 15. Tenemos número de carnet y nota final de 86. Muchas gracias por su atención en esta cápsula formativa. Hasta pronto.